Juan capítulo 8 verso 28 Les digo pues Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy Y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre Así hablo Porque el que me envió conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que le agrada Hablando de estas cosas muchos creyeron en él Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió De cierto, de cierto digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo y el esclavo no queda en la casa para siempre El Hijo si queda para siempre Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Seréis verdaderamente libres Aleluya Sé que soy descendiente de Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra No haya cabida en vosotros Amén Y aunque no hay Si quieren lo pueden aplaudir Si quieren lo pueden aplaudir Si quieren lo pueden aplaudir Si quieren lo han ido juntos La aplauden fue para la palabra La aplauden fue para siempre Absoluta Ahora la moda es La verdad es relativa Yo te digo No, no, la verdad no es relativa La verdad es Un día me dijo Ven acá Una persona Ven acá Y porque si Dios es padre ¿Por qué no puede haber una madre? Y yo le dije Porque ella me dijo ¿Por qué en la divinidad Si hay un padre No puede haber una madre? Y yo le dije Porque la divinidad es Dios es A Dios no lo formamos Ni lo creamos Ni lo podemos Fabricar con nuestra mente ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no puede ser así? Porque Él es Tenemos que entenderle Conocerle Buscarle Como Él es Recibirle Como Él es Adorarle Como Él es Y entonces hoy Está la moda No, la verdad es relativa Esa es tu verdad Mi verdad es esta No, 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 no La verdad es absoluta Los relativos son los sentimientos Las percepciones Por ejemplo Hay alguien aquí Ahora que puede tener frío Y alguien que puede tener calor Y tú puedes decir Mi verdad es que tengo frío No es tu percepción La verdad es que la temperatura Está a tantos grados Celsius Tú tienes una percepción Diferente Pero la verdad es Y déjame decirte Que al final de los tiempos Nadie va a ser juzgado Por su verdad Sino que todos Vamos a ser juzgados Por la verdad de Dios Que es la verdad La verdad no es Tu verdad es tuya Esa verdad es que Dios no existe Esa verdad tuya No cambia nada Esa es tu percepción O tu creencia O como tú quieras Concebir la vida Pero Cuando llegue el momento De juicio final Las percepciones individuales No importarán Solo lo que importará Es la verdad de Dios La verdad es Yo puedo creer ahora Que yo soy un avión Eso no cambia lo que soy En realidad Porque la verdad es Yo puedo creer Que soy un helicóptero Y lanzarme De un edificio Prepárate para que te reviente Porque la verdad es Mi percepción No cambia la realidad Solo yo puedo Alinearme con Dios Y con su palabra Creer lo que Dios dice Y lo que Dios ha establecido Entonces veré Entonces veré Las tremendas cosas Que Dios tiene preparadas Para mi vida Y para este tiempo Porque andaré En su verdad Que es la verdad Si yo no puedo tratar Yo no puedo tratar De acomodar La realidad A lo que yo creo Y mucho menos Puedo tratar De acomodar A Dios A lo que yo creo No, yo no quisiera Que Dios fuera así Yo quisiera Que fuera así Es como tú Comprarte un No sé Un equipo Y sin leer el manual No, yo quiero Que funcione así No, tú quieres Que funcione Como fue creado ¿Me estás siguiendo alguien? Dí conmigo La verdad es Absoluta Lo que Dios dice Eso es Lo que Dios ha establecido Eso es Lo que Dios ha dicho Eso es Pueden querer cambiar Las generaciones enteras La verdad es Si alguien quiere Le dar un aplauso Y por mí No quiero Rebuchar esa verdad Poner tres cosas Que la Biblia Llama a verdad ¿Me estás siguiendo? Jesús Es la verdad A mí me gusta Un aplauso Si quieren No olviden ser caravales No olviden ser caravales Que alabes a Dios Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad Y a mí me gusta Porque los fariseos Vienen un día A tratar de De elogiar a Jesús Para engañarlo Y ellos quieren Y ellos quieren hacerle Un gran halago Al Señor Ellos quieren ¿Cómo se llama esto Cuando uno tiene Lisonja? Ellos quieren Lisonjear al maestro Ellos quieren Decirle algo Que lo ponga bien grande Para que el Señor Cayera en su trampa Y le dicen Maestro Sabemos que tú Enseñas la verdad Que por abajo Se quedaron Porque Jesús No se lo dijo Pero le hubiera Podido decir Yo no enseño La verdad Yo soy La verdad Yo no enseño El camino Yo soy Yo soy Dijo el Señor Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Él no te va a dar Vida Él es La vida Por eso Cuando lo recibes Tú recibes La vida misma Cuando alguien Recibe a Jesús Recibe la vida misma La esencia De la vida Y de la resurrección Está en mí Y está en ti Con Cristo Jesús Entonces la Biblia Dice que Jesucristo Es la verdad Porque Él mismo Yo soy La verdad Pero la Biblia También llama La verdad A la palabra De Dios Y si te pones A profundizar un poquito Cristo Es la palabra La palabra De Chacar Y entonces Cuando Jesús Está orando Por los discípulos En Juan Capítulo 17 Dice Santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Juan 17 17 Santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Es decir Que Jesús Es la verdad La palabra De Dios Es la verdad Y sabe A quien más Llaman la palabra A la Biblia A quien llama La verdad Al Espíritu Santo Sabe que la Biblia Dice que el Espíritu Santo Es la verdad Hay algunos Que no quieren tener Nada que ver Con el Espíritu Santo Hay algunos Que dicen No tengo cuidado Con mucho Espíritu Santo Pero el Espíritu Es la verdad Primera de Juan Capítulo 5 Capítulo 5 Verso 6 Dice Este es Jesucristo Que vino Mediante agua Y sangre No mediante agua Solamente Sino mediante agua Y sangre Y el Espíritu Es el que da testimonio Porque el Espíritu Es la verdad El Espíritu Es la verdad Yo puedo venir Tranquilo Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es la verdad Hay que tener un aplauso A la verdad En esta vida Hay que tener un aplauso En la verdad Y de Jesús Tú eres la verdad Nadie va a poder Déjame decirte Por más que el diablo quiera Por más que los medios quieran Por más que Hollywood quiera Por más que Netflix quiera Por más que las redes Y la gente Con conceptos equivocados Y endemoniados quieran Jamás podrán cambiar La verdad Porque Jesús Es la verdad Bueno ¿Sabe cuánta guerra Ha habido Contra este libro? Creo que el libro Que más ha tenido posición Ha sido la Biblia Hubo un filósofo Llamado Descartes Descartes Fue descartado ¿Qué te dijo? Llegará un día Donde las Biblias No existen Y dijo así Cien años Después de mi muerte Yo creo que el profetizó Después de su muerte Para no ser abecosado Cien años Después de mi muerte Allá no habrán Biblias 70 años Después de su muerte La casa Donde escribía Era una imprenta ¿Y sabe qué se imprimía? La Biblia A mí me gusta Como es Dios A mí me gusta Como es Dios Y como me cuento A mis enemigos A mí me gusta Como es Dios Y por este momento De la historia Donde hubo persecución Y quemaban Las Biblias Pero con más Que el enemigo Ha querido Que desaparezca La palabra Y que desaparezca La iglesia Nunca ha podido Y nunca jamás podrá Porque su verdad Y su escritura Permanece Por toda la generación ¡Aquí está Le doy un aplauso! Y a Jesús Vuelve la verdad Fumbrará una verdad Y el Espíritu Santo Vuelve la verdad Hombre se ve todo de nuevo Primera Juan 5-6 Y mira la última parte Que precioso Porque el Espíritu Es la verdad Cuando alguien te diga Pero, pero Ten cuidado Con eso de mucho Espíritu Santo Dile El Espíritu Es la verdad Tú no lo has leído En la escritura El Espíritu Es la verdad ¡El Espíritu Es la verdad! Había muchos judíos Que creyeron en Jesús Que creyeron en Jesús Pero Pero fue una fe superficial Que no lo salvó Porque no permanecieron En su palabra ¿Y por qué no permanecieron En su palabra? Por su mala actitud Por su orgullo Yo no sé por cuántas cosas Pero dice la escritura La verdad Que está afuera Cristo Que es la verdad La palabra de Dios El Espíritu Santo La verdad Que es independiente a mí Si yo permanezco En su palabra Si yo Tengo la actitud Correcta En cuanto a su palabra La verdad Que está afuera Va a venir Y va A habitar Dentro de mí Y yo voy a ser uno Con esa verdad Por eso le dice al Señor El Señor Los judíos Que bien creyeron en Él Ya ustedes creyeron Ustedes le dijeron sí Ustedes están Cerca de mí Pero tienen que Permanecer Si permanecen En mi palabra Entonces van a Conocer La verdad No solamente Van a tener La verdad Fuera Sino que van a Conocer la verdad Y esta verdad Les hará libre Déjame decirte Que esta palabra Conocer En el griego ¿Saben qué cosa es? Conocer íntimamente Y muchas veces Es la misma palabra Que se usa Para el hombre Conocer Íntimamente A la mujer En el lecho Matrimonial Es decir Hacerse uno ¿Alguien me está Entendiendo hoy? Y lo que el Señor Estaba diciendo es Si ustedes Tienen la actitud Correcta En cuanto a la palabra Si ustedes Tienen la actitud Correcta Y permanecen En mis palabras Van a conocer No solamente Van a saber Quien es la verdad No solamente Van a saber Que Jesús es la verdad No solamente Van a saber Que la palabra Es la verdad No solamente Van a saber Que el Espíritu Es la verdad Sino que van a Conocer La verdad Esa verdad Va a entrar Y te va a cambiar Y te va a ser libre Por completo Es decir Que el propósito El propósito No solamente Es que sepas Quien es la verdad El propósito Es que conozcas La verdad Que te hagas Uno con esa verdad Y yo te profetizo Esta mañana La verdad Va a entrar Dentro de ti La verdad Esa palabra Va a entrar Y vas a ser libre Libre de que Libre de la ruina Libre de la enfermedad Porque dice Vas a conocer La verdad Y la verdad Te va a ser libre Libre del pecado Libre de la esclavitud Libre de la maldad Libre de la oscuridad Libre de las sacraduras Dice En el Salmo 107 Envió su palabra Y lo sanó Y los libró De su ruina Salmo 107 Está en el Salmo 107 Lo escribí por ahí Salmo 107 20 Envió su palabra Y los sanó Y los libró De su ruina Cuando esa palabra Viene a habitar en ti Cuando esa verdad Tú la conoces No solamente Que sabes quién es Sino cuando tienes La actitud correcta Y permaneces En la palabra Esa palabra va a venir Esa palabra va a vivir en ti Esa palabra Se va a meter dentro de ti Y esa palabra Te va a ser libre Te va a ser libre De la enfermedad Te va a ser libre De la ruina Te va a ser libre De la oscuridad Te va a ser libre Libre del enemigo Te va a ser libre Te va a conocer Esa verdad Te va a ser uno En esa verdad Pero estos judíos Que habían creído en Jesús No tuvieron la actitud correcta Mira lo que ellos dicen Jesús le dice Y esto a mí Me tocó tanto Porque Jesús le dice Ellos estaban ahí Al lado de Jesús Y Jesús yo creo Que con una buena intención Como es él Con el amor De su corazón Le dice Estaba Jesús Seguro Gozoso Y le dice Ustedes que han creído en mí Permanezcan en mi palabra Porque Ahora dime ¿Qué de malo Le estaba diciendo el Señor? ¿Qué había de malo en esto? Pero ellos eran demasiado orgullosos Y le dijeron Y le dijo el Señor Si permanecen en mí Entonces van a conocer la verdad Y si mis palabras Permanecen en ustedes Entonces van a conocer La verdad Y la verdad Les hará libres Y ya ellos se boquearon ¿Sabes lo que dijeron? Nosotros somos hijos de Abraham Y nunca hemos sido Esclavos de nadie Judío Tonto Ni siquiera Conoces tu historia No sabes que los hijos De Abraham Fueron esclavos en Egipto Ni siquiera Ni siquiera la historia Conocían Nosotros somos hijos de Abraham Nunca hemos sido Esclavos de nadie Esto se me parece A la gente tradicionalista Que le enseñan una cosa Y se lo aprenden Como una poesía Y no conocen Ni la historia Ni conocen la escritura Y entonces viene Y tú le dices Jesús te quiere sacar De la miseria O Jesús te quiere sanar Y entonces te sacan Una palabra religiosa Muerta ¿Quién te dijo Que no sé qué cosa Y eso de la prosperidad Y eso Y ten cuidado Tienen el nichito Todo esto Ten cuidado Ten cuidado Y ni siquiera pueden recibir Porque le ponen un muro Hasta Dios mismo Nosotros no necesitamos Ser libres Somos hijos de Abraham Mijo Tú sabes que los hijos de Abraham Fueron esclavos Pero además Ustedes no saben Que son esclavos Todavía le dijo Jesús Y esta mala actitud Los hizo perderse Lo que Dios tenía para él Déjame decirte Que está Mañana Algo precioso Jamás discutas Ni contradigas Lo que Dios Quiera hacer en tu vida No protege Antes a la defensiva Recibelo Si Dios te dice Yo te quiero hacer libre Si necesito ser libre Yo te quiero sanar Si yo necesito ser sano Yo te quiero librar Si yo necesito ser librado Mantén la actitud correcta En cuanto a la palabra Yo te voy a decir Algunas cosas Que tenemos que hacer Para hacernos uno Con esa verdad Una mala actitud Les impidió Tú sabes lo que le dijo El Señor Ustedes son De vuestros padres ¿Saben por qué no pueden Entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden Recibir mi palabra? Pero cuando tú Te zafas de todo eso Y te zafas de toda barrera Y te zafas de todo Lo que tú quieres Interponer ahí Tú tratando De justificarte Tratando de decir Sí, sí, pero es que yo Sí, pero es que ¿Qué iba a hacer? Y entonces todo el tiempo Es justificación Cuando tú derrumbas Todo eso Y como dice en Santiago Recibes con mansedumbre La palabra implantada Te abres al Señor Y a su palabra Y le dices Sí, Señor Yo estoy equivocado Yo necesito Lo que tienes para mí ¿Sabes qué va a pasar? Va a venir la verdad Y vas a ser humo Con esa verdad Y vas a ser libre Se van a romper Tus ataduras ¿Sabes cuál era La actitud de Jesús Con la palabra? El Hijo de Dios Ay, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están recibiendo esto? Dijo el Señor En el versículo 28 Que fue el primero Que le leí De Juan capítulo 8 Dice Y van ustedes a conocer Que yo nada hago Por mí mismo Sino que como me enseñó El Padre Así yo hablo Mira esto La palabra encarnada Se sometía A la palabra Que le era entregada Por el Espíritu Santo Esa es la actitud La actitud correcta La actitud que tenemos que tener En cuanto a la verdad Es humillarnos Y someternos Y permitir que el Espíritu Santo Establezca en nuestra vida La verdad de Dios Y no se los somos No, yo tengo No, yo tengo mi propia verdad Suelta eso Y di yo Cualquier cosa Que yo esté pensando Que esté contraria A la palabra Yo la desecho Porque yo quiero Tener la actitud Del Hijo de Dios Con la palabra Él era la palabra encarnada Sin embargo Se sometió A la palabra Hablada Por el Espíritu Yo Que soy su hijo Me voy a someter Y voy a romper Con toda tradición Y con todo En lo que fui enseñado Para recibir La palabra de Dios Yo me someto A la palabra de Dios Hay que tener La actitud de Pedro En cuanto a la palabra Estaba Pedro pescando Y llega el Señor Y después del señal Le dice Poga para adentro Y Pedro Que era el pescador Era el de la experiencia Le dice Maestro La noche entera Hemos estado trabajando Pero en tu palabra Yo me hablaba En tu palabra Echaré la red La cosa no es Echarle lo profundo En la orilla Es hacerlo En su palabra En su palabra Cuando Él te hable Dile Señor Yo lo voy a hacer En tu palabra Yo en mi En mi credulidad Y en mi manera de pensar Yo no creo que funcione Pero lo voy a hacer En tu palabra Déjame decirte Déjame decirte En esta hora Y en esta mañana Si tú caminas En su palabra Si tú obedeces En su palabra Él me va a impresionar Va a tener Una gran feca En su palabra Antes que el Señor Le va a decir Perdona No tengo deseo Pero en tu palabra No dejes de condenarte Dice la escritura Hace poquito Hablé con alguien Que me decía No pastor Yo estoy buscando El Señor En mi casa No estoy yendo A la iglesia Pero estoy buscando El Señor En mi casa Y después Cuando Volví a ver A esa persona Me dijo El pastor Me seque No tengo ánimo De nada Ni deseo De nada Tengo que volver Y ya es muy difícil ¿Y sabe por qué? Porque ignoró La palabra Porque lo que le pasa Al hombre Es que cree Que es muy sabio Cree que es más sabio Que Dios No, yo no voy Porque no tiene deseo Busco a Dios En mi casa Que es igual Y entonces sacan Su propia conclusión Dios está allá Y también está aquí Pero tienes que tener en cuenta La palabra Toma en serio La palabra Cuando dice No dejen De congregarse Como algunos Tienen Con costumbre Yo les digo una cosa Hemos pasado la frente Hemos pasado la madura Hemos pasado por el agua Hemos pasado por el fuego Pero el día del Señor Y el día del servicio Yo estaré en la casa de Dios Yo estaré en la casa La palabra Con tu palabra Echa adelante Eso no tiene forma Simplemente porque No andan en la palabra Nadie nunca ha sido Esclavo de nadie No, a mí no me va a pasar A mí me va a ir muy bien Lejos de la palabra Y cuando chocan Con el poste Cuando chocan O caen en el Oh Dios Ay, ¿por qué me pasó? Es que estás contrario A la palabra Tienes la actitud De Pedro De Pedro Y anda en la palabra Conmigo voy a tener La actitud correcta En cuanto a la palabra Tenemos que aprender A tener la actitud De María En cuanto a la palabra ¿Saben qué hizo María? María y Marta ¿Se acuerdan? Marta invita a Jesús A la casa Y se pone a trabajar Estas son las matas Estas son las matas Afanadas Limpiando la cocina Limpiando los carteros Limpiando la casa Pero estaba María Pero estaba María En ese momento Dejó de importarle todo Y se sentó A los pies de Jesús Y oía Su palabra Ella estaba Conociendo A la verdad Ella estaba Conociendo A la verdad Que a su vez Le estaba enseñando La verdad Que a su vez La verdad Estaba entrando En ella Por la palabra De Jesús Que a su vez La palabra Le estaba enseñando El Espíritu Santo Ahí le estaba enseñando Esa es María La palabra Ella lo dejó Todo de un lado Por escuchar La palabra Déjame decirte Si quieres que la palabra Penetre dentro de ti Deja de estarte Afanando demasiado Escúchame No te digo que No te hagan las cosas Que tienes que hacer Pero ponlas En un segundo lugar Es mejor Que la casa Se quede sucia Pero tú le dediques Un tiempo A la palabra Es mejor Fregar al otro día Pero que le dediques Tiempo a la palabra Es mejor No ir a visitar A esa amistad Irme a visitar Al otro día Pero que le dediques Tiempo a la palabra Es mejor Escúchame hombre Que a veces Nos afanamos Por lo que necesitamos O lo que necesita Nuestra familia Es mejor Ganar un poquito Menos Pero dedicarle Tiempo a la palabra Porque lo que pierdas Porque lo que pierdas En ese tiempo Que tú Ibas a invertir En otra cosa Cuando le dediques Tiempo a la palabra Eso te va a venir Por añadidura Mira lo que dice Mira Escúchame Hay quien está siguiendo Meta Hay quien me está siguiendo Esta mañana Ya nos va a morir Voy empezando Todavía Pero saben Siempre Escúchame esto Siempre Marta Criticará a María Siempre Marta Criticará a María ¿Sabe quién es Marta? La ha afanado La ha tumbado Y llega Marta Y está María Ahí sentada A los pies de Jesús Romántica Ahí con el Señor Y está llorando Y Jesús ¿Sabe que hay gente Que te saca La palabra de Dios? Yo hablo con gente Que me saca Y yo digo ¿Pero qué pasa Y es que me saca La palabra? Y yo creo que Jesús Estaba ahí Hablándole Que ella Estaba ahí Estaciada Y Marta Trabajando Limpiando pisos Limpiando carteros Y empieza a molestarle Que María No esté con ella Y llega y le dice al Señor Con palabras muy espirituales Porque las Martas Hablan muy espirituales Y puede pasar una Marta Por ahí y dice Mira eso En vez de trabajar En su casa Mira están ahí Perdiendo tiempo Y le dice Marta Al Señor O un familiar Tuyo Mira mi abuela No entendía Antes de convertirse Que yo buscara Al Señor Tanto Porque yo me trancaba En mi cuarto Y buscaba al Señor Y buscaba al Señor Por horas Y un día Y un día llega a mi suegra Y le dice a mi abuela Linda y Sandy Y dice a mi abuela Que no entendí Dice que está buscando El Señor Pero mira que me buscara Mira que me busque Me busque y no me encuentro Ella no entendía Después conoció al Señor Pero Marta no entiende ¿Por qué tú estás ahí? Y llega Marta Afarrada Y dice Maestro No te da Mira hasta Hasta dispara En contra de Jesús No te da cuidado En otras palabras Maestro te descuidaste No te da cuidado De que yo esté sirviendo Mira las palabras de Marta De que yo esté sirviendo Y mi hermana no me ayude Y eso la ven Le dicen Marta Afanada Y turbada Estás con muchas cosas En otras palabras Tú no estás sirviendo Marta No vengas a quererme Hablar con palabras bonitas Tú lo que estás Es afanada Y turbada Marta Pero solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte Yo te digo En esta mañana En este lugar Una sola cosa Es necesaria Tú puedes hacer muchas cosas Tú puedes tener muchas cosas Habrá muchas cosas Que tendrás que hacer Pero en verdad En realidad Una sola cosa Es necesaria Que te sientas a sus pies Y conozcas la verdad Porque la verdad Y a la vida Alguien quiere aplausos Y conmigo voy a tener La actitud de Jesús Voy a tener La actitud De Pedro Jesús se sometía La palabra Pedro Caminó Y lo hizo En su palabra Aunque él no entendía Voy a tener La actitud De Marta Que comparte Con la palabra Estos son los que tienen Un lugar secreto Y abren la Biblia Que reciben la palabra Y tienen comunión Con la verdad Con Cristo El Señor Y con el Espíritu Santo Y hay alguien más Que le quiero hablar Y cierro Y termino ya María la Madre del Señor Ve al ángel Eso está en Luna Capítulo 1 Luego lo puede leer En su libro María ve al ángel Que le dice Tú vas a quedar embarazada El Espíritu Santo Vendrá sobre ti La verdad Vendrá sobre ti Y el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y entonces María dice al final He aquí la sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra María sabía Y ya estoy terminando María sabía Que esto le iba a buscar problemas María sabía Que José Se iba a enterar De que ella estaba embarazada Y nunca había tenido relaciones Y José iba a pensar Que ella lo estaba engañando Y si José era un judío De estos recalcitrantes A ella la iban a matar a piedra Porque eso era lo que hacían Con las mujeres adúlteras Las mataban a pedra Y entonces María sabía Lo que le esperaba Las miradas acusadoras Ella sabía Que se estaba metiendo En un gran problema Pero ¿sabe lo que dijo ella? Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Quiero decirte Quiero decirte En esta hora No importa lo que estás atravesando No importa el problema Que estás atravesando Aprendamos A esperar En su palabra Si tú me hablaste Si tú me hablaste Tú lo harás Si tú me hablaste Tú me olvidaste Si tú me hablaste Este problema No me hundirá Sino que me levantará Si tú me hablaste No voy a morir A piedras y rocas Yo seré Piedra de tu mano Y me llaman Piedra de tu mano Con las relaciones Si Dios te habló La verdad Te habló Escucha Porque ya termino Si Dios te habló ¿Sabes lo que dice la vida Que hay una sola cosa Imposible para Dios? Aquí lo he dicho varias veces ¿Qué cosa es lo que es Imposible para Dios? ¿Cuántos dos han hablado? Es imposible que Dios mienta Porque Él es la verdad La verdad no puede mentir Si Dios te habló Puedes estar contigo Puedes estar seguido Puedes estar contigo Porque te habló la verdad Así que tenemos que aprender A esperar En las palabras Como María lo hizo Ángase conmigo Con el fondo de tu palabra Yo espero En tu palabra Dice la escritura de José El dicho de Jehová Lo probó Cuando Dios te habla Ese dicho te probará Porque habrá un momento Que todo indicará lo contrario Pero Dios no mentirá La verdad te habló ¿Cuántos han recibido ¿Cuántos han recibido Una palabra de Dios Aquí levantan a la vida? Para su familia Para su casa Para su familia ¿Cuántos han recibido? Una palabra Déjame decirte hoy La verdad te habló La verdad te habló Y esa verdad Vamos a tener la actitud con esto Y conmigo Como el Señor Jesucristo Que era la palabra Pero se sometía Al Espíritu Que le hablaba Al Espíritu Santo La actitud de Pedro Que lo hizo En la palabra No por su cuenta No lo entiendo Pero en tu palabra Aunque yo no lo entienda Yo lo haré Porque tu palabra Lo hizo Yo no lo entiendo Pero tu palabra Lo hizo Lo haré En tu palabra Tres La actitud De María La hermana de Marta Que compartía Con la palabra Que le dedicaba Tiempo a la palabra Y la actitud De María La madre De el Señor Que supo esperar Y confiar En la palabra Aquí Le da un aplauso A la palabra Y conmigo hoy La verdad Es el consuelo Y la verdad Es Jesús Es la verdad La palabra De Dios Es la verdad Y el Espíritu Santo Es la verdad Dame un aplauso Al Señor Ponte el espíritu Conmigo Y levanta Tus manos En esta mañana Y dile Señor Enséñame A andar En tu palabra A obrar En tu palabra A esperar En tu palabra Y a recibir De tu palabra A compartir Con tu palabra A hacerme uno Con la palabra Dile Espíritu Santo Tú eres la verdad Lléname de ti Y lléname De tu palabra Y hazme uno Contigo Pon en mí Tu mente Y tu corazón Y enséñame Y líbrame De la actitud De los judíos ¿Quién dijo Que yo necesito No? Líbrame De la actitud De los judíos Y ayúdame A tener La actitud correcta Yo quiero Que la verdad Levanta tu mano Y voy a conocer La verdad Y esta verdad Me hará la vida Amén Y amén Dar un aplauso Al señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video